Hola gente, soy Marge y tenemos un nuevo video y vamos a hablar sobre Skaze, Sky y Chase El ship para mi más querido y para mucha gente más querido, más fanatizado, más faneado, más shipiado, viste, nada que ver O sea, el ship más querido por toda la comunidad, yo creo que es el ship que más fans tiene Porque claro, fue el primero en, digamos, a darse a conocer entre Sky y Chase O sea, es increíble la cantidad de gente que sigue este ship y lo quiere y lo ama y quiere que se haga realidad Yo creo que el día que se haga realidad Skaze, si es que algún día sucede, explota todo, boludo O sea, explota todo, no sé qué pasaría, o sea, sería algo bastante épico Pero últimamente estuvimos viendo muchas escenas Skaze, digamos que las más explícitas son esta escena Que es la temporada del día de la amistad, de esta no me acuerdo, pero creo que es la temporada 1 Si no me equivoco, por ahí estoy diciendo cualquiera Y hay una, pero estoy bajando despacio porque no quiero encontrarme con ninguna mierda de Rule 34 O esta también, por ejemplo, bueno, esta Pero hay una que Ah, bueno, esta creo que es de la temporada 1 también Bueno, hay una que no voy a seguir bajando porque siempre hay una mierda de Rule 34 No quiero verlo Tampoco que se vea en el video porque yo veo que me lo cagan Y bueno, que hay una que Skaze está así tirada y Chase está haciendo así, tipo que estaban jugando Y luego esa escena, esa escena también, o sea, esa escena, o sea, explotó, me acuerdo Que por todos lados esta vez escena Skaze, 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 Skaze Y bueno, o sea, mucha gente está muy fanatizada con este ship Y bueno, hay a veces muchas confrontaciones entre los Skaze y los Skizhal y demás Principalmente es esta, Skaze y Skizhal O por ahí los Skaze y los de Chase y Sweetie, por ejemplo, también se agarran Principalmente en Wattpad Hay muchas peleas por lo que me han dicho Yo no tengo Wattpad y no creo que me haga Pero mucha gente que tiene me contó que sí, se viven agarrando Especialmente los Skaze y los Skizhal Que muchas veces los Skizhal son los que empiezan primero Pero bueno, porque se pueden ser más tóxicos Que yo ya había hecho un video de eso, me acuerdo Que lo pueden buscar, está por acá Creo que lo hice en agosto, por ahí, o en septiembre Así que bueno Nada, voy a dar mi opinión de este ship La verdad que me gusta bastante, o sea De hecho, bueno, está en mi top 3 de ship favorito de Paw Patrol Pero bueno Tengo que hacer un video después de una versión actualizada Podríamos decir De qué pienso de los ships, si se van a cumplir y demás Y todo eso Así que bueno, nada Esto les quería traer hoy Hablando sobre Skaze El ship más querido, digamos Más fanatizado Más grande a nivel mundial Porque está lleno de cuentas de Skaze Y bueno, como ya dije antes La principal pelea es Skaze Skaze y Skizhal Skaze, nada que ver Así que nada Gracias por el video Denle a suscríbanse Y como siempre Déjenme acá abajo en los comentarios Su opinión acerca de este ship Si los quieren, si les gusta Si no les gusta Si lo odian No empiecen peleas Por favor no se peleen por los ships Si no les gusta Skaze Bueno, díganle No me gusta Skaze Por esto, por esto y aquello Y pongan con respeto siempre No se peleen al pedo Porque no quiero pelearse en los comentarios Así que nada Gracias por el video Denle a suscríbanse Sigan más abajo en mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Chau